Arriba lleva aquella cosa Miren estos son los de acá ¿De verdad? Sí Quiero ver Miren Estas cosas van acá Pues eso va metidas ahí No es que vayan Este pequeñito Vayan y estos otros dos chiquitos Vayan aquí Y llevan el muñequito Ay papá Miren Yo que vengo ahorita ya le entendí ¿Y el último chiquitito es ese? Pues sí Ajá No está floja que de patas No Mételo ahí en el hogar Es que ese va bien Muy bien Este va allá Hermano pase si alcanza Este aquí así Sí Ahí donde están los hoyos cabalito Si no abre las patas Para que le quepa cabalito Cerre no De todos modos lleva la muñeca encima No importa mucho Ah perfecto Entonces este va en este O cualquiera de esas va en este Mételo ahí El más bonito Lo bueno que el centro El frente está bonito Y esta obligadamente Chúpeselo pues Chúpeselo Entonces no quiere Es que ven Dele y no es rico eso Por usted Y no es rico eso Vaya así Fácil ve Uno tiene que ser lo que sea Donde sea El que es perico El que es perico Entonces no le gustó Jajaja Vaya Estamos bien Vaya Y este pues ya no yo Este va arriba Y después para el otro Todavía O la gran torre Después pongamos este arriba De una vez Este porfa Allí en esta torre Con mucho cuidado Porfa Para que no me vaya a armar Uno baja Pero falta otro todavía Con cuidadito Agárrala allí De allá atrás mejor Eso ya es posible Deja cuidado Y asciende Que le calla usted La carátula fea Para enfrente No está bonita Mire No te papea que diga Es el chiquitín del que va arriba Ya mejor No la pueden Ay no Las patas Están pandas ¿Cuál? Esa de allí Pero tal vez no cae usted Tal vez no cae Vaya hoy ponganle el otro Y si no Pues hay un accidente más Usted va usted Ningún pastel Llega bueno Hasta ahorita Una pata No Si la no va pegando Su papa Ah Pata la pata Ahí Va entonces Armemos esto de abajo Mucha Este va aquí Y este va acá Este muévalo porfa Para poner este aquí Estos van arriba Este chiquito Este otro Puedes ponerle allí Mire Este chiquito Ahí No este Este chiquito El chiquito Este chiquito Ahí Si yo creo que el chiquito Ajá Este va aquí Ajá Este va ahí El centro Sí va Ahí está Ya bien solo Usted lo ponemos La muñeca de último A ver si Que lo quiera caer La muñeca Mire camarón Pero trate de sumirla Para que no vaya a quedar floja No quedó floja No Pues la torta está floja Jajaja Jajaja Que floja tiene la torta La Mónica Esta solo es luz de color No Es ¿Cuál usted? Esa No es fuente también De agua Míreme Este es el último Con arriba A ver Ajá Pero le puede poner También colorante Para que mire más bonito Este es el último Vaya Usted Le encargamos Esta misión Misión imposible Jajaja Para usted nada Para usted es facilísima Jajaja Y hay que ponerle luz Ah va Está bien Ese es el de ahí Y ese lleva luz Sí lleva luz Pero como no tenemos Aquí donde conectarla Así que quede Aquí 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 va mal Ahí ahí cabal Ahí va Ahí va Métalo Métalo Ya está grande Vaya Quédese porque va Al otro De la punta Ay pero va a topar allá No 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 usted Si está chiquita como usted Jajaja A ver si no voy A ver si no voy A ver si como va el franco Dale dale Va bien Va bien Y esta cadera Esa para el piquito Allí No Más para allá Más para allá Más para su lado Más para tu lado Allí 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 estamos bien Ahí estamos Pues la que exacto quedó Vamos Oigo las escaleras Las escaleras no van Aquí estoy Así Solo así Y falta otra ahí Para acá verdad Más para el otro lado Más para el otro lado Más para el otro lado Chiqui Más para el otro lado No van bajando Digo no van subiendo Van bajando Más para el otro lado Por eso Más para el otro Bajando van Más para el otro Bajando Ahorita ya hay uno Del castillo Espérenme Espérenme No lo pongan todavía ¿Cuántas escaleras tenemos? Cuatro Ah vaya Son iguales las cuatro ¿Verdad? Es que pongo esta mía Toda una aquí Sí Sí Es que no solo una Es que esta va subiendo La de este lado Ah De este lado No pero No pongámoslas todas Así se miren bien feas Al menos que sean diferentes Préstame esa Todas van bajando 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 Un poco Un poquito Para este lado Viendo por este lado Si es posible No 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 La punta esta Para este lado Si se puede Ajá Por ahí así Si se puede Así cabalito La otra igualita De este lado Tiene que ir igualita No no Ponga esta primero Pero todavía no chiqui Depende si queda bien Hay que poner las otras Espérate Espérate Así Un poco Un poco salgadita Un poco salgadita Por ahí Por ahí Ahí está Bueno Primero hay que asegurarnos Que hay que medirlas Primero pongamos los pastelitos Por acá Y hay que medirlas Va dentro del pan O va afuera del pan Encima va Encima va En medio No pero en esta Dónde va Aquí va Arriba Arriba Ahí tiene las colitas Así va Entonces hay que acercar Más este Entonces hay que acercar Más este también En medio tiene que quedar Prácticamente Así Por ahí Así Cabal Pero esta puntita Va metida Dentro del pastel Así ve ¿Esta? Sí esa Aquí o acá Así que quede en medio Aquí y allá metida En el pastel Ahí está Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Por ahí Por ahí Ahí está Ahí cabalito Así va Mire chico Así cabalito Así cabalito Vaya Baja Hable presión Para que baje un poquitito Nomás Ahí 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 estamos Miren Hay un montón de caja Guárdenlo en la caja esa Para acabar Como que estamos en navidad No somos expertos Pero no quedó mal Sí le llame otra vez A mí los 15 Ya le gustó Así de bonita Mire Así fue bonita A sus 15 Ay sí Pero me acordaron Este bicho tuvo suerte Foto está esperando Ah vaya De no bañarse Disculpenme Ahí vos con tu abuelo No te vas a tomar uno aquí La decirle por ahorita Sí porque Le cae la plaza Ya iría ¿Qué? Está bueno ya Vamos El regalo Ya iría Ahorita Ya Sí por eso Después del regalo El regalo El regalo Ahí está ya Sí ahí está ya No va Ya estamos gestaculadas Las pongo ahí mismo Ahí vos bicha No yo creo que era De ellos Creo que era Vamos a ver Allá ven la bolsa Está ahí Póngalo por favor De siempre Ya Vamos Ahí sí ¿Vamos a tomar la foto? Vamos a tomar fotos Con tu hija Allá Tía Caro ¿Vas a ir con ella? No ¿Por qué tía Caro? ¿Ah? ¿Apas que la voy a tomar? ¿Todo mejor? ¿Usted es hermana Maruca? Caro ¿Usted es hermana Maruca? Sí ¿Te parece? No Hermana Hermana son Sí ¿Ustedes? ¿Tres son? Sí Cartagena Ah bueno Está en Estados Unidos A ella que le manda saludos siempre A ella Ah bueno Te quiero hermana No, no, no No, esto es nomás para nosotros ¿Verdad? ¿Y de ella va a ir a esa? No, falta un poquito más ¿Va a ir ella para allá? ¿Va a ir? ¿Termas una foto? Mañana Maruca ¿No tienes dinero? ¿Ah? No tiene dinero ¿Ve a ir? No tiene dinero ¿Ve a ir a ir a la tienda? ¿Por qué? que venga entonces Ustedes pueden pasar a sentarse ya si quieren, solo a sentarse para que están tranquilitos, a descansar Oye Omar, anda con todos los poderes, hoy si parece el 4K, mire, es puro 4K Hoy si parece, aquí, aquí Cabal, Emily esta lista? Ahorita vaya, estas lista? Si, vaya, micrófono y todo eso ya te lo pusiste o te lo vas a poner Si, con la mano, entonces dile al hermano que lo voy a preparar Armando Gracias, para que me sienta yo pensé que era Se puede salir un poquitito porque esta como, esta por el sol no queda bien la, un poquito mas, hasta que les quede el sol cumple Ahí, ahí, ahí Cabal Gracias Ahí estamos ya Llevan la abuela, y continuamos Ah? Ahora vamos, creo que a comer ustedes, voy a comer ustedes, van a comer, pero van a comer Va Ya comieron va? Si ya Va A sentarse ya a la mesa Si 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 Eh Si 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 Yo quería repetirle. Dije que ya había pasado. Ya me lié ahorita. Espera, después lo volvié a tirar. Ya, madre, ya te lo dije. Mónica, usted va aquí en este lado. En la orilla, porfa. Le vamos a mover la silla, no me preocupe. Julio, mueveme esta silla para allá, porfa. Chuy, me hace por favor de moverse para allá. Cambio de puesto, porfa. Con todo y sí, yo le llevo la comida para que vea. Ah, pues allá la voy a llevar. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. A ver, se va a frear. Esconda bien el teléfono porque no le mide usted. No voy a hacer que la vaya a perder. Es nomás que está escondido. Pobrecita ella. Vaya, sí, cabal. Ya, Emily. Va. Ah, no se puede traer para acá. Ya le he indicado a él que te la ponga. ¿Qué pasó? Una canción, una pista. Sí. Ah, ya, él le va a explicar. Pero aquí va a estar el sonido. Digo, le da todo el volumen. Vaya. Vaya. ¿Ya tiene todo el volumen? ¿Todo el volumen ya? ¿De las dos cosas? Sí, de las dos. Es lo que lleva todo ya. Es lo que lleva todo. 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 Ya. Allá. Ya. Vérenme. Ahorita regresamos.